Bienvenidos a un día más Amar al rec Perramenes y asesino a FMS Internacional ¿Cómo es esto? ¿Severe? ¿Beef a Youtubers? ¿Estuar contra Papo? ¿Free News? ¿Doctor Severi? ¿Qué me lo vas a dar en el putísimo pecho? Sorpréndeme, por favor Ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano Por primera vez, 3, 2, 1 Let's fuck it, go Perreque, perreque Bueno gente, estamos de nuevo con otro Gran vídeo, como siempre Acompañados por Servidor Doctor Severi, con las noticias Diarias, semanales y a veces Mensuales del mundo del freestyle El día de hoy no tenemos tanta variedad De noticias, pero me esforcé de verdad En encontrar beef para ustedes y aparte Información de FMS Internacional Ya que todos estamos demasiado Hipeados con este evento, que lo llevamos esperando Demasiado tiempo, y la corona No va a impedir que disfrutemos de este eventazo Y como siempre, les doy lo mejor Al principio, empecemos a hablar de esto Hace unos días, Asir, el jefazo de Urban Roosters Abrió la posibilidad a que Asesino defiende el título Donde dice que es solo cuestión de que el fucking king acepte Y a esto encontré una captura donde el mismo asesino Dice que, pues, es decisión de él Y pues aquí entre nos, yo lo veo muy probable Y lo que sí queda en duda Es que si van a invitar a Chuty Yo espero que sí Por ser el segundo lugar Y pues creo que nadie se quejaría Es lo que todos queremos, lo que llevamos pidiendo Desde hace mucho tiempo Podríamos ver enfrentamientos como Chuty contra Gassir Asesino contra Jace En fin, imagínense las posibilidades Yo te juro que doy mi vida Doy mi alma por ver a Sweet Pain contra Chuty Tengo más hype de eso Que incluso el encuentro contra Gassir Yo no Y desde aquí pongo las manos al fuego De que el campeón de FMS Internacional Está entre Jace y Sweet Pain No hay de otra Si no, el mundo habrá fallado Aunque bueno, tranquilicémonos Y no soñemos tan arriba Recordemos que a diferencia de Asesino Chuty se fue en malos términos O algo así Porque él y Scones Se retiraron más por cuestiones personales De igual manera Ya estuve viendo en Twitter Que interactuaron Y pues ahí dejé mi granito de arena Vayan y moléstenlos Díganlas que Chuty tiene que estar ahí Según la información del formato Y de todo esto Solo tendremos un corte Esto lo confirmó Nacho Y para saber Quienes son los que van a ir Pues tendremos que esperar A que acabe la tabla En el mismo directo Al principio Se mencionaron otras cosas Como un FMS All Stars O incluso un asesino contra Woz Y esto fue lo que respondió Asier A ambas preguntas ¿Has pensado en una FMS Tipo All Stars Con Chuty, Asesino, etcétera? Sí Lo he pensado Le he dado vueltas Pero bueno O sea De momento Está un poco lejos Porque seguimos Creciendo Llevando oportunidades A otros países Antes de quizás Ponernos a consolidar Competiciones por encima El sueño El sueño es Woz O ves asesino No puedes cumplir Bueno Samod Pensemos todos juntos O soñemos todos juntos Con eso Cuidado, eh Y puede ser Que en algún momento Logremos que ocurra Mierda También hicieron una pregunta Un tanto quisquillosa La voy a meter Solo por motivos De información Intentaré no ponerla En el título Ni nada de eso Porque es demasiado amarillismo Incluso para mí Pero le preguntan Acerca de los jurados Específicamente En esta pregunta Pues hace referencia A los de FMS Argentina Ya que pues hay gente Que no estuvo conforme Con su labor Vale Quitaran a los jurados De FMS Argentina Siempre a final de temporada Se hace un análisis Con todas las votaciones Con un poco El feedback No solo del público Sino de los jurados Que tenemos analizando Que tenemos analizando Un poco como Como El rendimiento De los jurados De cada liga Y en base a eso Pues tomamos decisiones Vemos un poco Su tendencia de voto Etcétera Y aún hay partidarios Del movimiento De Jack Adrenalina Si descienden MCs de FMS Entonces que también Desciendan los malos jueces Por último Ya para acabar Con FMS Tenemos prácticamente Todas las fechas Restantes confirmadas Empezando por Perú Que se festeja Este sábado Donde tendremos La jornada final Con batallas Muy buenas E interesantes Pero sobre todo Lo que más nos importa A nosotros Son Jayce Stick Ya que ellos dos Buscarán su campeonato Uno enfrentándose A Necroz Y el otro Skill Sin lugar a dudas Mi hype No podría estar más arriba Ya que los dos Están casi empatados En puntos Y los rivales Que tienen Pues no son Para nada fáciles La de Argentina Será este domingo Un día seguidita Por lo que tendremos FMS Para rato Aunque en este caso No es la final Es la octava jornada Papo Stuart Y ya tenemos Enfrentamientos confirmados El más esperado de todos Y era impredecible Es el Stuart Contra Papo Tenemos aquí prácticamente La final anticipada Y es bastante difícil elegir Ya que Stuart Fue perjudicado En la temporada pasada Pero Papo Ha perdido dos finales Por presión del público Además de que probablemente Sea su última temporada Y pues dolaría mucho Verlo como cebollida Tres años seguidos La tercera opción De campeonato Es Mecha El va contra MKS Y en la última Contra Sub Digamos que a diferencia De Stuart y Papo Sus rivales No son tan difíciles Más asequibles Así que posiblemente Mechita vaya por todo Actualmente cuenta Con 12 puntos Si gana directamente Las dos que le quedan Que es muy probable Que si las gane directas Aspira a tener 18 puntos Por lo que dependerá De las derrotas De Papo y Stuart Que los dos tienen 16 puntos Si Mecha quiere campeonar Básicamente ocupa Que en la batalla De ellos dos Ninguno gane directamente Es decir Que Stuart le gane Con réplica a Papo O que Papo le gane Con réplica a Stuart Y luego de ahí Que los dos pierdan Directamente sus batallas De mi predicción Contra Stuart Contra Detox Estoy seguro Que va a haber una réplica Eso lo podemos asegurar Y en ella Yo creo que va a ganar Stuart la verdad El Papo contra Kacha Pues este creo Que va a haber réplica También Porque no creo Que ninguno Se saque una diferencia Muy amplia Y habrá que ver Lo que pasa después Y bueno Ya para acabar En el beef de la semana No sé si ponerlo Ya que es un poco random Pero pues por eso Se llama Doctor Random Las Free News Tenemos Asesino ¿Qué pasó? En el cual agradece A todos los canales Que reaccionaron A su temazo nuevo Locos de Amor Pero en ese agradecimiento Menciona algo muy curioso Y es lo siguiente Gracias de todo corazón A todos los canales Que reaccionaron A mi nueva canción Gracias de verdad Ya que los que se dicen Ser amigos Y han hecho contenido Con mi trabajo Todos estos años No tuvieron tiempo Porque estaban viendo El outfit más caro O doblaje latino Contra español ¿A quién se refiere? Gracias amigos Gracias ¿A quién se refiere? Y en la historia También dice Espero que tengan en cuenta La próxima vez Que me quieran invitar A algún directo Amigos Entre comillas Y pues nada Pues aquí agradece Y también digamos Que hace una tiradera La neta De todos los beef Que hemos abarcado Semana tras semana Ese es uno de los más Duros Por así decirlo De los más elegantes Es que hasta para hacer tiradera Se requiere talento Es todo un arte Yo por mi parte Espero que los canales Como los míos Que los que son de análisis De no usar cara Ni reacciones Estemos exentos De este beef Debido a que Pues no reaccionamos Porque pues No es nuestro contenido Porque de ser para todos Pues si ya vale Pero bueno Quiero pensar Que no estoy metido Al saco Y como prueba De mi eterna lealtad Asesino Aquí tengo un comentario Desde hace 3 años Apoyándolo Desde tiempos Inmemorables Que por cierto Este la verdad Que si es un temón Escúchenlo Junto a Locos de Amor Claro Primero ven Locos de Amor Y luego ven este Porque ambos son joyas Pero especialmente Este me gustó más Ahora regresando A la tiradera Yo solo les diré Chequen que canales Le han pedido Recientemente Colaboraciones Asesino Y cuantos de ellos No reaccionaron A su tema Ya que las que pone Aquí en pantalla La gente que reaccionó A sus temas Eran canales pequeños Por lo que básicamente Esa tiradera Si va para Pues casi todos los canales Supongo Como les digo Yo si hiciera No se si fuera De los que hace Análisis cinematográficos Y filosóficos De las canciones Pues lo hubiera hecho Pero pues es que La neta Yo casi no hablo de eso Lo que si no entendí Del beef Aquí les quedo bien mal Porque la neta Intenté investigar y todo Pero la neta No encontré Como que el culpable Es que aquí menciona Lo del outfit más caro O lo del doblaje latino Yo sinceramente No sigo a los canales De reacción Debido a que no me gustan Mucho las reacciones Ni tampoco los streamings En general Por lo que no se Quien haga esto Pero pues busque Videos resubidos Y no encontré nada La verdad O al menos No encontré Que alguien haya reaccionado Al outfit más caro Y aparte Le haya pedido Colaboración asesino Por lo que si Como les digo Les quedo mal No se para quien va El beef Y esperemos Que su servidor No esté incluido Y pues nada Yo si les recomiendo Full el temazo Locos de amor La neta Y ya está Que se verá Estás rellenando este video Se verá Que te conozco papi Y ya no hay más Ya no hay más No todo el rellenito Papi que os he salvado Padre hijo espíritu Sandy Pues nada muchachos Hasta aquí se verá Y muchas gracias a todos Por estar Y madre mía Este pelo ya Esto está lefasto Muchas gracias a todos Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No Vídeo